y de todas nuestras compañeras y compañeros que pertenecen al colegio, que han sido señaladas directamente y han sido señaladamente directos, aunque ellos en los hechos no estuvieron. Yo sí hago un llamado a todos los colectivos de mujeres, a todas las organizaciones sociales que hay en Oaxaca y en el mundo, a solidarizarse, a que estén al pendiente a ese llamado. Yo ya hice por mi parte una gestión con la Fiscalía para que se me dé medidas cautelares. Es el día de hoy que efectivamente no se me ha dado. Entonces a ninguno de nuestros compañeros y compañeras que estuvieron ahí durante esos hechos no se le ha proporcionado ningún tipo de seguridad. En ese sentido nosotros hemos estado siendo hostigados en el domicilio donde vivimos y pues sí tenemos por nuestra integridad física. Para quienes no tienen el contexto, ¿cuál es? El 29 de marzo sobre un hombre, no puedo señalar directamente, pero un hombre, yo acudí al auxilio de una mujer que pedía auxilio, porque yo lo único que hice fue auxiliarla en su vida. Desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos hicimos unas cartas y muchos países están haciendo cartas en respaldo a la seguridad, a la integridad de nuestra compañera Cristal Jiménez Tobilla y también de su hija de cuatro años, así como de otros compañeros que también están siendo hostigados y amenazados en la vecindad, aquí en la calle de Miguel Cabrera. Y bueno...